Hola, buenas tardes. Habéis hablado mucho de diversificar más allá de los depósitos. En este mercado que tenemos actual de subida de tipo e interés, ¿cómo creéis que es mejor aprovechar este cambio de ciclo? Pues insisto en el argumento que se ha dado antes. Es momento de ir incrementando la duración de las carteras, es decir, el plazo de los bonos que vamos incorporando en las carteras, a medida que se va agotando la expectativa de tipos de interés, a medida que se va agotando la inflación, a medida que se va agotando, por lo tanto, la probabilidad de que un escenario adverso nos hiciese daño en la cartera de renta fija, eso es exactamente lo que te dice el manual que tienes que hacer. Luego el manual es un manual, tienes que ir controlando que ese proceso se vaya dando y hay que ir dando los ajustes finos. Pero si tuviese que dar una respuesta simple a tu pregunta, diría que es momento de ir incrementando el plazo de la renta fija sin perder pie, manteniendo todavía una alta calidad de los activos que compras, es decir, gente que con muy altísima probabilidad me vaya a repagar. Gracias. Efectivamente, cuando miras las expectativas de inflación, a largo plazo están alrededor del 3%. Es verdad que históricamente las expectativas de inflación bajan muy rápidamente cuando suben los tipos de interés. Pero no podemos olvidar que los riesgos de inflación persistente se mantienen. Por eso, aumentar la duración en este momento es una buena idea. ¿Por qué? Porque de toda la normalización monetaria tienes descontada prácticamente el 80-90%, pero no podemos nunca considerar que se ha acabado del todo porque puede haber sustos. Y puede haber sustos en el sentido de que puede haber otra subida de tipos y alguna adicional si la inflación subiese, por ejemplo, por otros factores. Entonces, yo creo que es importante ser consciente de la oportunidad que te da el mercado para ir adaptando la duración a ese entorno. Es decir, cuanto más cerca estás de la normalización completa, más nivel de duración confortable puedes tomar como inversor en renta fija. Descubra más en referentesdeinversión.es